Yo solo escucho la expresión Esta noche yo voy a amar A nombre de ella me voy a borrachar Y es que sin ella me siento muy mal No puedo olvidarla, no, no puedo sacarla, no De mi mente y mi corazón Está clavada en mi vida y sin ti Como si fuera un puñal, ay Dios Y ahora solo hago yo Solo beber y fumar Solo beber y fumar Pásame un cigarrillo y otro trago más Pásame un cigarrillo y otro trago más Pásame un cigarrillo y otro trago más Otro trago más Pásame un cigarrillo y otro trago más Otro trago más Jessy Núñez Se siente la expresión Te apague La quiero conmigo esta noche La voy a buscar en mi coche Oye, mi corazón Mi corazón no aguanta esto Siento que voy a morir No puedo olvidarla, no, no puede abrir No puedo olvidarla, no, 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 no De mi mente y mi corazón Está clavada en mi vida y sin ti Como si fuera un puñal, ay Dios Y ahora solo hago yo, solo beber y fumar Solo beber y fumar Más Pásame un cigarrillo y otro trago más Pásame un cigarrillo y otro trago más Otra trago más